El gobierno federal reconoció que enfrenta desafíos en materia de derechos humanos, por lo que asegura que trabaja para abordar la problemática que se plasmó en el capítulo sobre México del Informe Anual de Amnistía Internacional. Al responder al informe de amnistía, el Gabinete de Seguridad señaló que se atienden las ejecuciones extrajudiciales, el caso Ayotzinapa, la tortura, desapariciones, la violencia en contra de niñas y mujeres, los derechos de los pueblos indígenas y de periodistas, así como el sistema de intercambio de derechos humanos. Mientras tanto, sobre el caso de Ayotzinapa, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se dijo preocupado por la investigación interna de la visitaduría de la PGR sobre las irregularidades cometidas en el mencionado caso. El alto comisionado señaló que en momento de momento no hay sanciones penales en contra de funcionarios por tortura, detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso y el quebranto del derecho a la verdad. El organismo reiteró la necesidad de dar seguimiento a las recomendaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes.